Viajo por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Que me está llamando el sol Vuelan los que pueden Volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Voy por la montaña Hasta que me abrace el mar Por la Pachamama Que nos da la libertad Voy por los caminos Que nos llevan a la verdad La senda del indio Para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo Voy, voy llegando al sol Voy, voy llegando al sol Voy, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo Ahora voy, voy llegando al sol Ahora voy, voy llegando al sol Voy, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo 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 Viajo por las nubes Voy, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Que me está llamando el sol Vuelan los que pueden Volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo Voy, voy por la montaña Hasta que me abrace el mar Por la Pachamama Que nos da la libertad Voy por los caminos Que nos llevan a la verdad La senda del indio Para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo Voy, voy llegando al sol Voy, voy llegando al sol Voy, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Ahora voy, voy llegando al sol Ahora voy, voy llegando al sol Por el tren del cielo 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 Viajo por las nubes, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón Déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelan los que pueden, volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol, tren que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Voy por la montaña, hasta que me abrace el mar Por la Pachamama, que nos da la libertad Voy por los caminos, que nos llevan a la verdad La senda del indio, para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Arriba todo el mundo Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Ahora voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, voy llegando al sol Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo 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 Viajo por la montaña, que nos lleva el viento Voy, por el tren del cielo Voy, por el tren del cielo Voy, ya que nos lleva el viento Voy, por el tren del cielo Llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Voy por la montaña hasta que me abrace el mar Por la Pachamama que nos da la libertad Voy por los caminos que nos llevan a la verdad La senda del indio para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Arriba todo el mundo Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Ahora voy